Hace 15 años mi hijo desarrolló una enfermedad que no sabía yo que tenía un comportamiento que jamás había visto de nadie. Le decía, pues levántate, loco, ¿qué estás haciendo de ayuda? ¿Por qué no haces nada? Levantate, debes de trabajar, debes de hacer algo, estás durmiendo mucho. Me decía, voy a suicidar, me siento muy mal, ya no tengo esperanzas y esto duró como unas seis veces, ese comportamiento así que ya después traté yo todo lo posible para ayudarle, no lo supe ayudar. ¿Verdad? Cuando los seres queridos estén con estos comportamientos raros que ustedes vean en sus vidas, tienen que ponerle atención, tienen que buscar ayuda. Yo me iba a nadie en el 2003, tomé la clase de familia a familia y después me di cuenta que mi familia, que tengo una familia que tiene conexiones a los adultos. Me di cuenta que mi padre quitó la vida. Mi hijo desarrolló su casa feria, mi hermano, también tengo una hermana que empezó a empezar a controlar. Pero gracias a Dios pude ayudarle al tiempo, ¿verdad? Sí, les pido que se unan a NAMI. NAMI es una gran organización que ofrece ayuda, ayuda, apoyo a personas que tienen una enfermedad mental.